¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es más o menos como la época de estas canciones Sí, ya ni sé si me morí en el pinche roleplay Es que me ahogue Hasta las 5 wey Pero... Es que estaba con un pinche carro wey Que me pareció el pinche doctor wey Y el... Y pues me lo habían robado wey Me lo robaron otros vatos wey Y se andaba creyendo ahí al frente wey Entonces dije Nah ya chingué wey Ahorita se les voy a robar el pinche carro wey Y se los robo wey Y dije a huevo ya lo recupere wey Y el vato me dio dinero para irlo a reparar wey Y al fin y al cabo me lo reparon esos wey Me quedé con 1500 balas Me quedé con saqué mi carrito wey Mi bus bugun El pinche carro corre bien lento wey El pinche Volkswagen wey No se lo le voy a preguntar al Tena wey Si puedo regresar chingadera wey Creo que lo mejor que pude haber hecho wey Es volver a travese la madre esa wey La de 10 release wey La de 10 release wey O sea si El de KW Ajá El KW wey Pero la de pasa es que el de tenía el de 10 release Pero o sea Nomás con tan sola presa le Ajanse Eh Presionado wey Pues ya wey Ese ya lo quité wey Entonces Ahora si puedo jugar como que p*** Entonces Con esa madre con el de 10 release wey Me ganaron los 10 release mas chingos No Va a dar un catcher sin desclado Jajaja Joder tio No mami me ganaste Si Que sks Que podra Se suave Jajaja De entender Se suave No No A la derecha, a la derecha Güey, yo volvía yo Nada, entonces si me quieres pegar a la reli El chile Cada vez voy conociendo más a la reli El chile Nunca terminé de ponerle a la persona El chile El chile El chile Yo pensé que era una persona muy amigable Así si lo es Pero Le gusta acá los golpes Y eso A lo mejor a la reli Yo creo que no ha de pegar En vez de pegar da brazos No Es forma de Querer a alguien dándole la madre No mames Oye Es que dile a tu dog Que tiene buen nivel a pesar de que es desbob O me confundo Bueno, tiene control de Xbox ¿Para dónde lanza? ¿Para qué parezco que soy desbob? No güey, no tengo la tristeza Es muy ofensivo No ¿Para qué? No 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 i Que work Quien No quiere invitar a los envidiosos a la red A la madre Eso no wey, ¿tornudaste a SPA? No sé wey Wey, wey, que divina que soñé wey No mames Me desperté como a las 8 de la mañana ¿No? De ir a hablar de SPA para jugar un brojala Y así Pero se conecta y se fue Y... Y pues dije no No, pues dije que te habías dormido wey Y me acordé de la de SPA Y dije no, pues ya se me olvidó No, pues no vayan a dormir wey No mames wey, soñé bien de oro Soñé que se me rompía la gráfica wey Si wey, soñaré cuenta